¡Oh, glorioso sabes, bebito! En la causa justa y urgente, tú que eres por Dios escuchado Te pedimos en esta hora de afición y desesperación Que interceda ante nuestro Señor Jesucristo Especialmente te pido por los niños, por los jóvenes, por los abuelos Los aborigen y las mujeres, el trabajo y por toda la familia del mundo entero Que sigamos tu ejemplo, que aprendamos a amarlo de corazón A nuestro hermano Jesús y nuestro Padre y nuestra Madre Celestial ¡Gracias! 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 En la provincia de Salta, a la vera de la Ruta 34 Se encuentra la gruta del gauchito Antonio Gil Gracias al amigo Moncho Oviedo y su familia Son muchos los promeseros que llegan de ese lugar Que todos los 8 de enero suelen compartir Hoy lo de Santa Cecilia te dedica este chamamé Para vos Gauchito Antonio Gil ¡Suscríbete al canal! 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 Con la familia de Juan, Rubén, Víctor, Guille y Mayrana Porque somos chamamesero de corazón ¡Gracias! 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 Por bocas interesadas y decir por ahí Que Corrientes nunca tuvo su música guaraní Posa tan miserable no permito al caray Es como negarle canto al ave, brisa al río El perfume a la Ibotí Y hasta el nombre venerado a la Virgen de Itatí ¡Gracias! 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 Desde paraje lejano Desde paraje lejano La gente empieza a llegar a ese lugar que hoy de fiesta está Seguro que vamos todos para así poder bailar y allí divertidos juntos en la fiesta de ese lugar ¡Gracias! 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 Con este chamamé sendido hoy quiero homenajear a un establecimiento educativo a la escuelita Fray Francisco Victoria 4154 siempre la llevaré mi memoria a embarcación hoy lo quiero nombrar ese mi pago natal hoy en esta blosa nombra quiero porque gracias a los docentes aprendí a leer y escribir por eso te canto de la distancia y jamás podré olvidarte y 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